Amanece otra vez entre tus brazos Y desperté llorando de alegría Me cobijé la cara con tus manos Para seguirte amando todavía Y despertaste tú casi dormida Y me querías decir no sé qué cosa Pero callé tu voz con mis besos Y así pasaron muchas, muchas horas Cuando llegó la noche apareció la luna Y entró por la ventana De cosa más bonita Cuando la luz del día iluminó tu cara Yo me volví a meter entre tus brazos Tú me querías decir no sé qué cosa Pero callé tu boca con mis besos Y así pasaron muchas, muchas horas Y así pasaron muchas, muchas horas